Nosotros vamos a seguir trabajando con los demás grupos parlamentarios para lograr la aprobación de los presupuestos. Un canal de diálogo, de comunicación, de contacto, lo vamos a seguir manteniendo, como lo ha hecho Raúl Endacar y lo he hecho yo también. Esa es nuestra obligación y es nuestra obligación trabajar para que este país tenga los ejercicios presupuestarios correspondientes al año en cuestión. Y por lo tanto vamos a seguir trabajando porque tenemos una semana por delante antes de que se reúna el Pleno del Parlamento y trate el debate inicial de tramitación de los presupuestos. Hemos hecho una oferta y una oferta yo creo que seria, responsable, con contenidos para compartir políticas públicas, para negociar políticas públicas económicas en materia de empleo, en materia de política social. Planteando también una reforma tributaria profunda en la imposición directa en la cual tenemos competencias, en la lucha contra el fraude, en la reducción del sector público de la administración. También informar y coparticipar con los grupos de la oposición en esta reducción del sector público que tenemos que presentar un plan en el Parlamento y compartir con ellos previamente estas cuestiones. Hemos hecho un esfuerzo importante. Nos ha llamado la atención que antes de recibir una respuesta formal por parte del secretario general del Partido Socialista, Alenda Cari, después de la reunión de lunes, nos hayamos enterado de la presentación de la enmienda de totalidad a través de su entrada en el Parlamento vasco. En fin, yo creo que teníamos una esperanza de poder compartir los mimbres y los contenidos de ese documento que, como he dicho, contiene unos basamentos importantes para compartir políticas públicas y para poder también gobernar nosotros, como se dijo por Lendacari en su debate de investigación, con acuerdos con la oposición. Creemos que el país está en esta coyuntura, nos lo demandan los agentes económicos, los agentes sociales y, en fin, vamos a seguir trabajando en esa línea de contacto y de diálogo. Tenemos que nosotros un espíritu y una ansia de colaboración y, bueno, es nuestra obligación seguir trabajando en esta línea y eso es lo que vamos a hacer en los días que esperan a la presentación y debate del proyecto de ley en el Parlamento dentro de una semana.